En serio, la mando a comprarme una silla, miren. ¿Ustedes creen que esto es una guanta? ¡Eso! ¿Tú reyes, webbets? ¿Yo lo que puedo ir, mija? Papi, mira esto, qué bajito. Primero, la guanta es real. Pero la guanta es real, los tubitos son finitos. Vamos, si te rompes esto, vas a ser un gistón que te va a dar mal. Espérate, espérate, que no te va a dar mal. Mira, mira, yo no voy a dar mal. No, espérate, yo quiero. No, espérate, yo quiero. Papi, eso no aguanta eso. Eso no aguanta eso. ¡Ay, mire, mire! ¿Cómo le compraste una silla de niños? ¡Ay, cómo ha bajado, caballero! Espérate, mire, mire, mire. No, cariño, no, 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 no. Espérame. 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 Arriba. Todo el mundo con tamales. Esto me recuerda a los taínos en Paraderos. Cuando nos tirábamos los camiones allá en los taínos, tacaos, tamales, cerveza, de cerveza manaca. ¡Anda! Vale, la gente. Arriba. Los tamalitos. Cosita. Ay, ¿qué es lo que tiene? ¡Ay, qué es lo que tiene! ¡Ay!